Música Hombre que alegría llegar esta noche a tu fiesta La fiesta de integración de la gobernación del Atlántico Atlántico líder Que bien Ya llega el cantor de cantores Llega Iván Piñazón En la acordeón del rey Saúl Lanemann Música 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 Me reciben en nombre de la organización musical de Iván Piñazón y Saúl Lanemann Esos muchachos que nos acompañan Una feliz Navidad Y un productivo y próspero 2018 A ustedes Música 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 Bueno, muy buenas noches Sabrosas las noches, ¿sí o no? Ok, ¿y esto qué dice así? No hay de tanto robarte, pero que te he pasado de prata Solo amaga, amaga y nada, que quizá mañana o pasado tal vez Oye, la de José Sinto, reina, que para que te lo aprendas Que eso fue en aquellos tiempos, que la gente era muy seria Ahora sí tú vas a estar suyo, vamos a darle vuelta y pedir Vine a cualquier final, y yo no pago Porque así es la vida, que te estamos dando Que eso fue en aquellos tiempos, que uno no sabía qué hacer Ahora sí que invito un baile, de seguida me pagué Y de aparte seguida, y yo no pago Porque así es la vida, que te estamos dando Que eso fue en aquellos tiempos, que uno no sabía qué hacer ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias.